Bien, buenos días desde Sardáñola del Vallés. Sardáñola del Vallés está justamente al otro lado de la sierra de Coixerola, en Barcelona. En Barcelona tenemos la suerte, desde donde yo tengo el piso, yo tengo la playa a 4 kilómetros, 400 metros, y tengo la montaña a 2 kilómetros, 200 metros. Entonces, sería una... Ahí está los perrijos. Sería una mierda para ellos no aprovechar que tengo este entorno tan cerca de casa, el que yo aprovecho para... Mira, por ahí vienen. Para sacar a los perrijos y para entrenar yo, aquí en la naturaleza. A correr, a hacer senderismo... En fin, un poco de deporte en la naturaleza. Mira cómo pelean los cabrones. Este es mi día a día, este es mi día a día. Va, empezamos. Miren, hace unas semanas subí el vídeo de Ejército Español un día cualquiera, ¿vale? Explicaba más o menos cómo era un día normal y corriente. Un día tipo, ¿vale? Pues ahora voy a hacer lo mismo con un día... Con un día tipo de maniobras, ¿vale? Dentro de maniobras hay que separar dos tipos, ¿vale? Lo que era la continuada, que eran 24 horas o un poquito más. O lo que son ya maniobras normales. Hablo siempre desde brigada paracaidista, ¿eh? El resto de cuerpos no lo he vivido, no sé cómo funcionan, ¿vale? Supongo que será más o menos lo mismo, supongo. Las maniobras de la brigada paracaidista, normalmente, si no recuerdo mal, como mínimo era una semana y como máximo a lo mejor dos semanas, ¿vale? Estar ahí, ahí, que no me venga ahora. Es que ahora son cuatro días y seis horas, no lo sé, ¿vale? O sea, mínimo una semana, máximo dos, ¿vale? Como era un día tipo, un día tipo de maniobras, ¿vale? Como norma general, pues te avisaban el día antes. Esto de avisar el día antes, siempre era así, ¿eh? Te avisaban el día antes o como mucho dos días antes. Quizá el que estaba en oficinas, pues podía ver la programación. Sí, era un poco listo. Pero como norma general, no decía nada porque si lo cascaba, se iba a enterar todo el mundo y podía tener problemas. Pero, eso, 24, 48 horas antes, se sabía, ¿vale? Como norma general, como norma general, al ser brigada paracaidista, en nuestras maniobras, depende de la duración de las maniobras, teníamos un día o dos de saltos, ¿vale? Ya haré un vídeo específico de saltos, de cómo es un salto y todo el rollo. Esto ya lo explicaré, ¿vale? Ahora me centro en un día de maniobras. Que si no, me desvío mucho, siempre. Como norma general, pues nos podíamos ir a Chinchilla, a San Gregory Park, en Zaragoza. Nos podíamos ir a diferentes localizaciones, ¿vale? A Elche de la Sierra. Si estábamos en Murcia, pues más o menos nos quedábamos siempre por la zona, ¿vale? Este es cuando íbamos a San Gregory Park, que San Gregory Park está en... San Gregory Park es San Gregorio. Está en... Joder, lo diré. En Zaragoza, ¿vale? En Zaragoza. Entonces ahí teníamos un poco más de cacho y solíamos hacer noche en Madrid. En el cuartel de Madrid. Si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que hacíamos noche porque era una tirada muy larga, ¿vale? De Murcia a Zaragoza. Nosotros nos desplazábamos siempre en un convoy militar. Un convoy militar es que todos los vehículos, entre uno y otro, hay 10 metros de diferencia. Para que los vehículos civiles puedan adelantarnos y puedan ir de vehículo en vehículo. El primero de todos es el vehículo que va marcando, que va con triángulos y señalizaciones. Y el último vehículo, pues también va... Si no me equivoco, tenía un cartel de cierre de convoy, ¿vale? Bien, pues como iba diciendo. Como norma general, la compañía de servicios, lo que era el grupo logístico nuestro interno, por así decirlo, ¿vale? Dentro de una bandera, X, Brileg, Bripac, Brilat, lo que sea. Dentro de la bandera hay dos o tres compañías operativas, por así decirlo. Una compañía de servicios y una compañía de mando y apoyo. Todos dentro de la bandera, ¿vale? Todos han hecho los mismos cursos, todos han hecho la misma formación, pero una vez dentro, cada uno tiene misiones diferentes, ¿vale? Pero no es... A ver cómo explicarlo, para que no se entienda mal. El que está en servicio se ha hecho lo mismo que el que está en operativo. Lo que va a pasar es que el que está en operativo, su trabajo diario es operativo. Y el que está en servicio, pues su trabajo diario es servicio. ¿Vale? Pero, para que yo pueda dormir, necesito que ese grupo de servicios... Lo que he de volver, porque ahí está el cerro del camino. Estoy investigando sitios hoy. Para que yo pueda dormir, el grupo de servicios tiene que haberme hecho el campamento, ¿no? Por así decirlo. Y para que me curen, necesito a alguien que esté allí en el botiquín de campaña, ¿vale? Estoy metida aquí y me falta el machete. De 8 a live. Recordad, 8 a live. Buscarlo en Facebook. Es un patrocinador mío. 8 a live. Pam, eso es promo que te cagas, ¿eh? Como norma general... Pues eso, el grupo de servicios, la compañía de servicios, llegaba un día antes y nos montaba todo el chiringo, ¿vale? Con lo cual nosotros... Con lo cual nosotros... Podíamos ir directamente a zona de saltos. Es decir, nosotros llegábamos a... Primero íbamos al aeropuerto. Hacíamos todo el rollo de equiparnos, ponernos el paracaídas, esperar en la zona de saltos hasta que nos llamara nuestro turno. Subíamos al avión. El avión nos llevaba a la zona de maniobras. Que esa liturgia, esa... Esa zona de saltos se elegía de una manera muy chula. Había que hablar con el payés. El payés es el que cuida las tierras. En fin, ya lo explicaré en un vídeo cómo funciona bien lo del tema de saltos, ¿vale? Llegábamos allí, no sé qué pagábamos para saltar, y el avión, el que fuera, nos soltaba en la zona de saltos de la zona de maniobras. Que normalmente siempre estaba un poco separada. A 10 kilómetros, 20 kilómetros, lo que sea. Con lo cual, saltábamos del avión, caíamos, y a partir de ahí empezaban lo que eran las maniobras, ¿vale? La primera parte de las maniobras era una aproximación a la zona que íbamos a atacar, por así decirlo. Todo son prácticas imaginadas, ¿eh? Y hacíamos una aproximación de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, de 40 kilómetros, de lo que tocara, caminando con las mochilas, simplemente caminando, ¿vale? Durante estas... Durante estas caminatas, pues si pasaba un vehículo, se simulaba que era... que había rodilla en tierra, para tener menos... para que se nos viera menos, o salimos del camino, o, ¿sabes? Hacíamos prácticas, ¿vale? Así explicado puede parecer muy friki, pero luego son... Automatismos que cuando estás de misión, lo haces sin querer, ¿sabes lo que te quiero decir? Si tú cada día practicas, a que cuando veas este árbol, te toques la nariz, el día que pases sin practicarlo, sin pensarlo, lo harás, ¿vale? Eso se llama automatismo. Pues nosotros repetíamos muchísimos automatismos. Una vez llegábamos a la zona... Una vez habíamos hecho esa primera parte de pateada, que se dice, pues a partir de ahí, es posible que tuviéramos que simular que en aquella colina estaban los malos, y teníamos que hacer una aproximación, reptando, atacando, lo de... atacar en espiga, atacar en patrulla, atacar en zigzag... hacíamos simulacros de cómo atacar esa loma y conseguir tomarla, ¿vale? Para conseguir atacar allá arriba, lo normal era utilizar... No siempre. Lo normal era utilizar balas de fogueo. La bala de fogueo, perdón, munición de fogueo. La munición de fogueo a 10 metros te hace mucha pupa, pero a más de 10 metros no notas nada. Con lo cual, si yo te disparo a bocajarro a 5 metros, te puedo desfigurar la cara, pero como se supone que delante tuyo no había nadie, pues se supone, porque había alguno que lo de la línea recta no lo pillaba, pues puede que hubiera algún... Me juraría que hubo una vez que a alguien le pegaron un chute bueno en el culo o en la pierna detrás, pero no lo recuerdo bien, con lo cual no voy a entrar en eso. Pero seguro que algún accidente fortuito, tonto de estos había pasado, ¿vale? Obviamente, durante las maniobras no teníamos un McDonald's a la derecha para ir a comer, sino que todo lo que llevábamos en la mochila era lo que teníamos para sobrevivir durante todas las maniobras. en mis pruebas que yo organizo fuera de España yo utilizo el mismo rollo, ¿no? Yo ahora para Italia el 25 de mayo será el Rebor Nordai renacer o morir de 60 horas en Italia y ahí, pues eso, siempre la normativa y la normativa de mis eventos, mis carreras y tal, lo que yo monto, pues eso, lo que llevas en la mochila es lo que tenías para sobrevivir. Y a partir de ahí, pues ejercicios, exámenes, retos, etc, 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 ¿vale? Si las maniobras duraban más de un día y más de dos, pues cada día o cada dos días podíamos hacer algo diferente, ¿vale? Si a lo mejor he explicado que el primer día era ir a subirse al avión, caer, hacer la pateada y hacer la aproximación, a lo mejor llegábamos al campamento que nos habían montado o nos habíamos montado nosotros mismos, depende de la situación, y al día siguiente, pues a lo mejor simplemente hacíamos prácticas de topografía, teníamos un mapa, una brújula y hacíamos como una carrera de orientación por equipos para aprender nosotros a modernos por el campo con un simple mapa y una simple brújula, ¿vale? Lo que es una carrera de orientación civil pero a nivel militar. Luego lo mismo lo podíamos hacer por la noche, tema de orientación nocturna, lo de la osa mayor, la osa polar y todo el rollo este para saber orientarnos, ¿vale? Normalmente luego también hacíamos alguna práctica de checkpoint, un checkpoint es aquello que se monta para emisiones, sobre todo en Bosnia y Kosovo, para que los... Bosnia y Kosovo básicamente eran misiones policiales para que lo entendáis, ¿vale? En Afganistán no era policial, Afganistán era otro tema, pero Bosnia y Kosovo era más o menos íbamos casi casi de policías, ¿vale? se metían los pivotes y practicábamos pues hacer entradas de gente mala, pues como cortarlos, como chequearlos, como... técnicas de intervención que se dice. si había alguna casa por ahí derrumbada o lo que sea, pues se podía utilizar para hacer combate en población, ¿vale? para hacer lo que son las entradas y salidas de domicilios, sin... son prácticas que por cierto se hacen en el ISPC aquí en Cataluña, en el Institut de Seguridad Pública de Cataluña, hay una asignatura que es el Módulo 8 y ahí... se hace lo mismo, hay una ciudad subterránea que se llama el Boulevard y hay pues desde un banco, bares, discotecas y tal y luego hay una parte externa que simula un... una casa y ahí pues se esconde gente por ahí y tú tienes que encontrarlos. En el ejército básicamente era así, casi todo eran juegos. Bien, y después de contar esta anécdota del Boulevard del Institut de Seguridad Pública de Cataluña alguno, algún inteligente empezará a atar cabos. Pero no los atéis. Básicamente contra más días teníamos de maniobras más cosas podíamos hacer. Si eran dos semanas de maniobras incluso podíamos ir a ir a una zona de... ahora no recuerdo cómo se llamaba pero había una zona en la que podíamos hacer prácticas de tiro, ¿vale? Se podía practicar pues depende de dónde estuvieras pues se podía pegar algún tiro con el mortero, se podía pegar algún tiro... Eso, el que estaba en ese... en esa especialidad, ¿eh? ¿vale? o sea, no. El grupo, o sea, el que estaba en la patrulla de... de morteros no iba a practicar con el HK o no iba... Sí, pero iba a practicar más con lo suyo, ¿no? Si tú, si tú dentro de la compañía hay el pelotón de fusiles, el pelotón de morteros, el pelotón de tal, el pelotón de Pascual pues cada uno practicaba más lo que luego iba a hacer. Obviamente el de mortero no iba a practicar combate en población como prioridad. También lo iba a hacer porque también le iba a tocar. Explico lo que quiero decir. Las maniobras se utilizan para tocar un poco de todos los palos. Por eso no somos especialistas en nada pero sabemos mucho de todo o sabíamos, yo ya no me incluyo, ¿vale? Ya soy mayor, ya me he retirado, ¿eh? Pero el tema es ese, que en unas maniobras de 10-15 días podías tocar muchísimos palos. Orientación, supervivencia, muchísimo trabajo en equipo, obviamente. Esto ya se hace la instrucción normal y corriente, ¿vale? Obviamente un salto depende de la duración de las maniobras podían ser dos días de saltos. Depende de la... Claro, también supongo que los mandos tenían un menú de lo que se iba a realizar pero claro, tú cuando vas a saltar hay que decir que muchos saltos se anulan porque como ya explicaré en otro vídeo en el curso de saltos te explican que hay las corrientes térmicas, hay muchas historias que antes de saltar es que no quiero enrearme en esto, antes de saltar un avión pasa tira una cosita que flota, no me acuerdo el nombre y depende de los datos que marca eso se salta eso o no por seguridad. Lo que no se va a hacer es botar del avión a 300 tíos con unas corrientes térmicas y con un aire un aire arriba o un aire abajo que se ha perjudiciado para que te mates o sea que ¿sabes? Muchos saltos de los que estaban programados muchos se anulaban ¿vale? Y básicamente era esto un día de maniobras perdón, un periodo de maniobras tocar muchos palos el tema de armamento de teoría de armamento y de todo esto se hacía en el cuartel en el cuartel militar pocas veces se enseñaba el funcionamiento de una checa en maniobras eso te lo enseñaban allí ¿sabes? y normalmente los que te enseñaban eran siempre cabos primeros o cabos o lo que fuera nunca pocas veces venía mucha gente a explicarte algo o sea siempre era más o menos entre la tropa alguna vez alguna charla del capitán o del sargento o del teniente y tal pero como norma general sí que a nivel sí que a nivel militar todo lo que es el orden jerárquico está muy jerarquizado valga la redundancia ¿vale? o sea que no puedes hablar directamente con el capitán tienes que pedir conductor reglamentario cabo cabo primero que vaya subiendo hasta que el capitán te diga vale que venga ¿sabes lo que te quiero decir? tú no puedes decir al capitán oye capi que me suda el pie no te voy a meter un arresto que flipas al menos antiguamente era así y hablo de brigada paracaidista ¿vale? yo no sé si en otros cuerpos el acceso era directo en brigada paracaidista ojo ¿vale? bien supongo que este vídeo habrá removido recuerdos en algunos que sean exmilitares habrá removido obviamente más curiosidad en la gente que no es exmilitar si tenéis interés y pues lo de siempre si tenéis comentar además me mola un montón viniendo para aquí con el coche lo pensaba digo me gusta este canal porque la gente interactúa incluso hay gente que hasta cuando algún hater que esto es mentira que no sé qué alguno por debajo un comentario más abajo sí pues yo en las últimas maniobras y no sé qué pasó esto y de verdad lo que dice tiene razón no sé qué o sea que tengo la suerte de que en este canal muchos de los que seguís que algunos sois militares a día de hoy o lo habéis sido hasta hace poco confirmáis lo que yo digo con lo cual no tengo ni que defenderme no os invito al Burger King porque sois muchos y yo soy pobre pero oye súper bien y una cosa os voy a decir a todos en general habrán vídeos que os gusten más y vídeos que os gusten menos pero de mí solamente vais a tener siempre la cruda realidad de hecho yo digo muchísimo lo de que para ser sincero con uno mismo no que para ser sincero con los demás primero tienes que ser sincero contigo mismo y esto es la base ¿vale? hay que saber hay que conocerse a sí mismo de verdad para poder luego repercutir en el resto ¿vale? chicos lo de siempre comentar lo que os dé la gana yo lo leo todo y procuro contestarlo todo hay comentarios de estos inútiles que ya directamente le doy al like de su comentario oye feliz navidad ¿vale? pero si alguien tiene alguna pregunta ya sabéis que las contesto siempre que la sepa si me seguís preguntando si soy el ejército ruso y no he estado ¿qué queréis que te cuente? que bailan qué sé ¿qué queréis que te diga tronco? me preguntéis cosas que no sé porque no las voy a contestar porque no me lo voy a inventar coño que ya digo yo que yo no me invento nada lo que digo es lo que tal y pro y puesta ¿sabes lo que te quiero decir? chicos no me enrollo más hasta el próximo vídeo ah como dicen los youtubers como es dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete y todo el rollo ese no que es nada más que me hace gracia ¿vale? yo hace más de un año que no veo la tele solamente veo youtube y muchos youtubers es hola ¿qué tal? buenos días suscríbete pues espérate pero el vídeo al final o algo yo qué sé ¿sabes lo que te quiero decir? es drama a mí me da igual que os suscribáis o no ¿vale? señores feliz navidad